¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué nombre te vas a poner? Pues andaba pensando que... María. ¿María? Sí, como la virgencita. No, no es eso, güey. Pero sí quiero mucho a la virgencita. No, pero me quiero poner, pues... Pues como ya me había puesto. ¿Ariel? No. Tú eres Luis. Sí. O no, más bien yo soy Ariel. Bueno, veo que... Ya tomaste la decisión. Pues no sé, así... Así decidí ponerme. Decidí hacer un cambio en mi vida y... Y eso fue lo que escogí. ¿Sabes? Los que de verdad te queremos... Siempre vamos a estar ahí en cada proceso de tu vida. Por más... Incómodo que nos pueda llegar a parecer. También para mí fue complicado. Pero... Se agradece la ayuda. Gracias por los buenos momentos. Y... Sin pensarlo... Creo que... Nosotros podemos ser tu apoyo ahora. Todos evolucionamos. Tú también tienes derecho. ¿Sabes qué? Toma esa pluma... Y escríbeles algo. Yo te ayudo. ¿Una canción? Pa... 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 Ahora existo de otra manera Y te acompaño donde sea como tú deseas Manifestando que también lo creas Para que veas mi camino pa' llegar Más y más arriba De tu alegría la vía que guía A una realidad donde solo existe armonía Todo se une solamente en una misma sintonía Donde puedo sentir tu calor, paz y amor Cuando mi gente me ilumina con su fuego Se va la oscuridad, desaparece el ego La claridad aparece Me vuelvo más consciente mientras amanece la paz Empiezo a meditar Mi mente aprende a callar Y mi alma comienza a sanar Ahora existo de otra manera Y te acompaña donde sea como tú deseas Manifestando que también lo creas Para que veas mi camino para llegar Más y más arriba Con tu alegría la vía que guía A una realidad donde solo existe armonía Todo se une solamente en una misma sintonía Donde puedo sentir tu calor, paz y amor Reviso el espejo y me veo cambiar Fe y convierto y no puedo ignorar Mi reflejo que dice que viva sin miedo a mi cambio Aunque me puedan juzgar Tenemos derecho de evolucionar En la marca no nos podemos quedar Vive la experiencia aunque puedas fracasar Y yo me atreví, pero sigo aquí Haciendo locuras por ti y para ti Quédate y apoya todo lo que yo hago aquí El son trate en mi corazón Que lleva este son que suena Shibidi-dibidi-dom Re-bye-bye Re-bye-bye Ahora existo de otra manera Y te acompaño a donde sea como tú deseas Manifestando que también lo creas Para que veas mi camino Para llegar Más y más arriba Con tu alegría la vía que guía A una realidad donde solo existe armonía Todo se une solamente en una misma sintonía Donde puedo sentir tu calor Paz y amor Objecita Yo te quiero mucho Objecita Yo te quiero mucho Objecita ¿A qué pedo cuánto me fui? Luis, ¿quieres un toque? No, gracias Prefiero el CBD Ahora existo de otra manera Y te acompaño a donde sea Como tú deseas Manifestando que también lo creas Para que veas mi camino Con risa, mande un beso ¿Cómo decírselo a la gente que me sigue a mis amigos? ¿De qué? A ver Y en verdad digo gracias porque cuando regreso Vamos, van a pasar Nos están diciendo que... Pásame A ver, ya tenemos entonces Tomas de la planta como tal ¿Ya las tienes tú? Sí Ahí tomé varias Hay que hablar en esto un poquito más fuerte Porque yo tengo el micro Tres Así como Cuando tu familia ve este video, cava Y ahí me dabas tú un beso Me acuerdo así de sí en el guión, ¿verdad? Se ve, señor Sí Lleva este son que suena Shibiri-dibiri-dum Re-bye-bye Re-bye-bye Ahora existo de otra manera Y te acompaño a donde sea Como tú deseas Manifestando que... ¡Gracias!